Música Música Gato malo, gato malo, gato malo, toma, toma Ay, gato malo, 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 gato malo Señora, creo que yo soy un perro Y a mí que me importa que tú seas un perro, toma, toma, vira lata Ay, perro malo, 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 perro malo Ay, toma, toma, tu perro malo, ay, toma, toma, tu perro malo, perro malo, perro malo, perro malo. Y dice el mambo, ay, de los santos. ¿Quieres que me copien? Pórtame, que me copien. ¡Oye, los raudis! ¡Ale contigo, me ven, a ser y reyoso! ¡Puido el poderoso! ¡Gatos malos, miau! Ay, gatos malos, 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 gatos malos. Señor, pero que yo soy un perro. ¿Y a mí qué me importa que tú seas un perro? Toma, 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 y esto, y esto, tu maldita madre. Ay, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo, perro malo. Óyelo aquí, óyelo aquí, en buena noche, óyelo aquí, en buena noche, con el cocodrilo, en buena noche, con el cocodrilo, en buena noche. Óyelo y chúpate este mambo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, perro malo, 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 perro malo. Ay, 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 ay. Y el que quiera que yo le ponga letras, que me lo escriba y yo lo improviso. ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Déselo! Por favor, apágate, dale otro, dáselo, a ver, por favor, apágate, espere muchachos, dáselo. Ay, coño, qué chulo. Buenas noches. Gracias. Gracias.